La serpiente era más asistida que cualquier otra criatura salvaje que el Señor Dios había hecho. Dijo la mujer, ¿Acaso dijo Dios no comeráis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo que no comeráis del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ni lo tocaréis para que no moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer, No moriréis porque Dios sabe que cuando comes de él se te abren los ojos y serías como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un delito para los ojos y que el árbol debía ser deseado para hacerse sabio. Tomó de su fruto y comió y también le dio un poco a su marido y él comió. Entonces se los abrieron los ojos, vamos, y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosejeron hojas de igrea y se hicieron dilentales. Y oyeron el río del Señor Dios que se pasaba por el jardín en el fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, Hoy oí tu ruido en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él le dijo, ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comer? El hombre respondió, La mujer que me diste para estar conmigo me dio frutos del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La mujer respondió, La serpiente me engañó y comí. Hoy vemos el fruto prohibido y leemos sobre nuestros primeros padres. Dios quería que Adán y Abán podían elegir el amor y la obediencia de manera significativa. Pero la verdadera obediencia no podía exigirse la posibilidad de desnudo ser. Puso en el jardín ese único árbol y les dio esa única regla. Pero el diablo tentó a Eva y a través de ella a Adán. Y comieron el fruto prohibido y el pecado adentro al mundo. Llamamos esto pecado original porque fue el primer pecado cometido por el hombre. Y al desogacer a Dios, Adán y Abán perdieron el don de la gracia de Dios que los proyectiva del sufrimiento y la muerte. Y no pudieron desmitir esta gracia a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos, ni a nosotros. Por la desobediencia se creyeron las puertas, cerraron las puertas del cielo. Pero por la obediencia se volvieron a abrir. Por eso llamamos a Jesús, el nuevo Adán, y su madre María, la nueva Eva. Oh Dios, no hacemos falta de la plentitud de la gracia que querías para nosotros. Te agradecemos el don del bautismo por el que somos restitados. Esperamos la vida interna contigo en el cielo. Amén.